Música Hola amigos de Youtube, aquí es su amigo Crazy Video Gamer Bienvenidos al episodio 108 de Últimas Ediciones Como dice el título, este video también es la resignación del gordo Porque el gordo ya renunció a coleccionar videojuegos Y me sigue pasando artículos de su colección Este video lo voy a lanzar antes Siempre lanzo en Últimas Ediciones mensualmente aproximadamente Este va a ser más rápido porque se me están acumulando las cosas Entre las cosas que el gordo me pasó y las cosas que yo recolecté Se están acumulando un putero y ocupo moverlas porque me estoy hinchando de pinche mercancía Así es que este video lo voy a adelantar Como les digo, va a ser un episodio mixto de cosas que yo recolecté Y las cosas que me pasó el gordo por un cambio que le hice Pero vamos por partes sin albur Primero lo que yo recolecté Hace mucho que no les mostraba monitos Acá chingones y aquí les voy a mostrar Y les voy a contar una historia Estos monos que agarré Los agarré en 100 pesos cada uno Y llegué de último Así por 5 minutos Bueno, ah no, cuánto menos A ver, por un minuto, no Dos minutos Dos minutos y hubiera agarrado un lote de muñecos de acción bien chingones ¿Qué pasó? Solamente agarré dos piezas Dos piezas increíbles Que una de ellas es extremadamente valiosa Pero las que se llevaron Puta madre Me ganaron un Nemesis De este tamaño Un Nemesis Me ganaron un Pyramid Head De este tamaño Y me ganaron Ay, el William Birkin Así cuando está en forma de perro Ese que tiene unos pinches picotes Puta madre Un chingo de coraje Pero había tanta mercancía Porque esta persona Empezaba a sacar cosas de colección Jamás lo había visto En un Ruedas A ese señor Me dijo No, es que yo soy nuevo Y le estoy sacando mis figuras de acción También me ganaron un Jason Bien grandote O sea, no, no Valió verga Valió verga Así me encabroné Pero bueno Entre toda la chingadera Me puse a buscarle Entre todos los pinches monos Y encontré estas dos piezas Aquí está la primera Este es el Eevee Plant La Eevee Plant De Resident Evil 2 Estos son los primeros modelos De hecho están marcados aquí en la pata Para que vean 1999 Capcom Toy Biz Están muy, muy bien detallados Está algo sucio Porque no lo he limpiado Disculpen por mi voz Este monito Tiene la particularidad De que le presionas aquí Y abre el hocico Chequense Que pedo Marcos Que pedo puto Eh wey La neta wey Recomienden a Crazy Video Gamer Porque está chingón vergas Por favor Recomiendenlo Suscríbete al canal Por favor Comparte con tus compas No te pases de verga Leones puto Resident Evil 2 Es la chingonería Verga Puto Pedo Y bueno ya Chingada maravilla Ahí está El Eevee Plant Y el William Birkin Este mono está bien pinche caro Cabrón La neta La neta De hecho Por él me ofrecieron Mil varos Y no los quise vender Me los voy a quedar Pura madre Lo voy a vender Chequense lo detallado Que está También es de la misma De la misma Este Época 1989 Capcom Toy Beast Maldita Arcadia Ya deja de pegarle Logotipos a los juegos Tenía que desquitarme La chingada Tenía que sacarlo ¿Verdad? Ok Aquí está Este pinche mono Está bien Bien chingón Bien detallado Chequense Aquí está El William Birkin Fusionado Esta madre Está bien chingón Ahí tiene la pinche manilla Acá la otra La parte de atrás Para que chequen Los detalles Está el pinche ojo Y este tiene la particularidad De que mueve El ojo Chequense Cabrón Ahí está ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Puto Está bien para estos pinches monos Ahí está Continuemos Aquí una donación De mi amigo Rafa Que ya regresó A la venta de videojuegos Se ponen los sobre ruedas Y me regaló este Dijo Ah ya vátenlo Es el Unyammer Lamy Ya nada más Estoy en busca Del parapa de rapper Pero este pues ya lo tengo Está bien chingón Ahí está Para que chequen Que está completito Este es un juego musical Así como Como Simón dice Pero de música Está bien chingón Se lo recomiendo bastante Este lo encontré Por 50 pesos Este Este es muy raro Es que Para que estén atentos Este juego A pesar de que es caca Es muy raro Para encontrar en el DS No me acuerdo Si ya se los había mostrado Pero si lo ves Cómpralo enseguida Está El juego es como un tipo De hecho aquí están Las capturas Gráficamente es muy malo Sinceramente Parece así como de caricatura Pero mal hecho Pero el sistema de juego No sé Es muy malo Es como la versión del NES Pero menos divertida No me gustó el pinche juego Para que les voy Nada más porque Es extraño de conseguir Aquí les muestro Esta cosa Que puse una publicación Ahí en mi grupo De Nostraje Gamers De que era Me lo encontré tirado En un patio Cuando fuimos a comer carne asada Yo y mi mujer Nos invitaron pues Y ahí lo vi tirado Y entonces ya Se lo enseñé a mi compa Y dijo No pues quédatelo Era tener una caja de juguetes Quédatelo Y le dijo Ah bueno gracias Es que no me lo robé A la chingada Pero si me lo encontré tirado En un patio Creo que esta madre Me dijeron que era Para meter códigos Como un tipo Game Gen Pero para el Nintendo DS Algo así Aquí les muestro El infame Mega Man 2 Que utilicé En el tutorial Que me criticaron mucho De que De pasta de dientes Con agua Si el agua oxida Amigos El agua oxida Si la dejas ahí Lógicamente Pero si tu Le echas agua Lo limpias Pero lo secas muy bien Lo dejas que se seque No se va a oxidar Si tu eres wey Y lo llenas de agua Y luego lo armas Húmedo Lógicamente se va a oxidar Tienes que tener Mucho cuidado Se me olvidó Mencionarlo en el video Simplemente seca el agua Y ya no va a pasar Absolutamente nada Este juego lo encontré Por 10 pesos 10 pesos Lo encontré En el ruedas Donde encontré El hunting ground Siempre les voy a decir Así porque no tiene Nombre ese pinche ruedas Aquí les muestro Dos juegos Estos los encontré A ver Dejen recuerdo No me acuerdo Sinceramente Ah ya ya me acordé Estos me trajeron A vender un lote De juegos Al internet Aquí a mi negocio Pues Y no los quise Eran como 15 Juegos de 360 Mezclados con The play 2 Y mezclados con estos Eh Regresó el señor Le dije No sabes que Pues no No los voy a querer Le digo Pero pues Ahí agárrate los que quieras Le digo Pues te los voy a dejar baratos ¿Cuánto me los das? Le digo Pues agárrate los dos Por 20 pesos Así es amigos 10 pesos cada uno O sea Sinceramente Era puro cochinero Y yo casi de Xbox No agarro Hasta que me di cuenta Que este pinche juego También es escaso De encontrar para el Xbox Sinceramente Yo de Star Wars No sé absolutamente Nada en videojuegos Entonces dije Nada Yo siempre veo muchos juegos De Star Wars En las ruedas Y ahí los dejo Entonces dije Bueno Voy a agarrar esto Porque me llama la atención Porque se mira que es como un shooter Entonces este Facebook Pues ya saben Pero este es extremadamente común Sinceramente es muy común Los dos están completos Ahí está Chéquense Porque tenían el manual Y también está completo Entonces los agarré Así como a la fuerza Pues porque ni dinero tenía En ese entonces Me había gastado En unas compras Y pues el que prácticamente Me obligó De hecho por todo el lote Quería como 150 Eran un chingo de juegos El caso es que Estos los que pude sacar Y después de investigar Resulta que este cabrón Es algo caro Ahí chéquenlo Es muy buen juego Star Wars Es muy recomendable Entre la banda Que le gustan los juegos Star Wars Continuamos Aquí les muestro Estos juegos de Wii Aquí estamos ampliando La colección de Wii Recuerden que En varios videos anteriores Les mostré Un buen lote De juegos de Wii Pues todavía Estoy continuando Coleccionando Esos juegos Porque yo tenía Una colección muy amplia Pero pues decidí venderla Y me arrepentí bastante Este lo encontré Por 150 pesos Lo pagué algo caro Pero pues es tan excelente Estado amigos Chéquense Completito El manual hasta brilla Pero si, si Lo pagué como que a precio El otro es el más caro El Skyward Sword Pero este pues es Primera edición Por eso lo agarré Y aparte está nuevecito Chéquense Por eso no lo dudé Estos dos juegos Los agarré con el Rafa El mismo día que me regaló El de un Jammer Lamy Estos los agarré Por 200 pesos cada uno Estos si Están muy baratos Sobre todo porque Resident Evil Es muy cotizado en México Son los Resident Evil Archives Este es el remake Y encontré también El 0 Este está nuevecito Chéquenlo Nuevecito Ningún rayón El manual O sea Todo está impecable La verdad Simplemente me falta Un Resident Evil Ya para completar Todos los Resident Evil Del Wii Me faltan un Brenna Chronicles Lo he llegado a ver Pero en pésimo estado Sinceramente Quiero encontrarlo En muy buen estado Bueno Bueno Estas son las cosas Ay pinche espalda Me está matando Espérame Estas son las cosas Que yo recolecté Ahora pasemos Con la segunda parte De la resignación del gordo Que también va a haber Una tercera parte El caso es que yo Tiene una tele Una tele Una Samsung De 40 pulgadas Que le fallaron los LEDs Le dije ¿Sabes qué? Pues te la rolo Y me pasas unos juegos Y ya tú la mandas a arreglar Hicimos un trato Y me rolo todo Lo de estas bolsas Para empezar Me rolo un NES El NES Aquí está Trae el de Duck Hunt Pero tiene como Una pinche cortada O sea Esta madre Parece que como Lo agarraron así Como que lo agarraron así Y lo rasparon en la pared Y el Nintendo sangró Sangró de dolor Chequense Está herido Está herido Lo tengo que salvar Aquí está Está algo amarilloso En pocas palabras Está un poquito miado Pero pues Le falta la parte De aquí abajo Pero funciona Trae los dos controles Algo raspaditos Pero hasta mordidos Como de perro A la chingada Pero bueno Funciona Y aquí está Aquí está Nintendo Entertainment System Me duele Me duele El dolor Que va a haber sentido O está chillando ¿Qué cabrón? ¿Cómo lo dice? Hay gente que le molesta Que hagas eso Si tú eres uno de ellos Quita el volumen Cabrón Es amargo Yo soy de unas personas Cuando me hacen Hace un pizarrón Hijo de tu puta madre Bueno Continuemos El Dreamcast Este Dreamcast Ah perdón No, no Lo del gordo Es este Este y el NES Este fue una cosa Que me trajeron Al internet 100 pesos De hecho Subí unas fotos A mi grupo De nostalgia gamers Confundí las bolsas Bueno Vamos a mostrarlas rápido Me equivoqué Ya les mostré Una de las cosas Que el gordo me pasó Y no les había mostrado Este también es una recolección mía Bueno Rápidamente Es el Dreamcast Con vibrador El control amarillo Que este Este control es muy raro Es el control más raro Lanzado en Norteamérica Este cabrón Está algo caro Este cabrón El control azul Acá chingón Ya les había mostrado La foto de ellos La ploga de corriente La ploga De la internet La ploga de video Y la Dreamcast Todo por 100 pesos Ah Como la gente se evoca Listo Toma algo Una pinche mano Es un desmadre Está algo mirado También el Dreamcast Pero norteamericano ¿Cómo lo identificas? Porque los norteamericanos Tienen esta madre naranja Los europeos La tienen azul Y los japoneses Ay Ya se me olvidó Lo colocó Creo que también La tienen azul Ya se me olvidó Ok Ahí está el Power El Open Como les había dicho esta madre Es como que se va a desear En cámara lenta Una muy buena consola Pero pues Algo despreciada En la actualidad Y eso me duele Porque es hermosa Ok Aquí están Vamos a hacer todo a un lado Ok Continuamos con la resignación Del gordo Es el NES Me dio el NES Por la pantalla Esa que les digo Que el mando a arreglar Me regresó Un Super Nintendo Que yo ya les había mostrado Este no tiene caso Este yo lo tenía En mi colección Y pues se lo vendí Y ya me lo regresó Para atrás De hecho Si recuerdan El Super Game Boy Con el Contra Las blogas De De video Un control Y lógicamente Pues la consola Esta ya Yo la tenía En mi colección Pero pues Para aquellos Que se perdieron En aquel episodio Aquí está Super Nintendo Todo esto Lo voy a poner a la venta Lo que viene siendo El NES El Dreamcast Con un control gris Los controles de colores Me los voy a quedar También con las memorias Esta me voy a tener Una memoria roja Transparente Me la voy a quedar El biblioteco Si lo voy a vender Ok Voy a vender el Dreamcast Este con todo Lo que traía Y con un control gris Y un juego El Super Nintendo Con otros controles Este y así tal cual está También voy a vender Ese NES Después de que Intente repararle Esa mancha roja fea Y también voy a vender Este que está en esta bolsa Que es Ya para acabar el video Porque se está largando mucho Sin albur Se está largando mucho Sin albur Ok Esto es Un Donkey Kong Sin portada Pero lo reconozco Porque es amarillo Amarillo Bueno no es cierto También el Tonehawk 2 Es amarillo Pero ya lo calamos Y es el Donkey Kong Donkey Kong Y pluga de video El adaptador de corriente Y ya por último El Nintendo 64 Edición verde Ocupo encontrar el control Antes de venderlo Disculpenme Porque no lo van a querer Con un pinche control De otro color ¿Verdad? Tiene la maldición De la tapadera Pero estas tapaderas Conozco alguien Que me las consigue A pesar de que no son Los originales Se asemejan mucho No hay forma De conseguir la original En buscada Nadie te la va a vender Es que cuando salen así Con mi contacto Me las dan 20 pesos Y se la pongo Ya queda muy bien De hecho es verde Translucida También la que me va a rolar De hecho le compré varias Porque tengo varias consolas De colores Que les falta la tapadera Pero aunque sea así Trae la expansión Con la que venía Originalmente Esto si es bueno Porque si la tapadera Atrás esta Casi no las venden Si le falta Si esta cabrón Las que la gente Empezó a imitar Son las de la parte frontal Que son las que deslucen Bastante Chequense Deslucen mucho Que no tenga la tapadera Pero bueno Funciona excelentemente Y ahí está Y bueno amigos Con estas cosas El 64 El Super Nintendo Y el NES Aquel sangrón Gacho Que fue un cambio Con el gordo Te mando un saludo cabrón Que próximamente Ese güey quiere visitar Panteones Y que dice que quiere matar Perros Y que quiere colgar gatos Y tal loco ese güey Un día voy a hacer un video Le voy a decir Eh güey Di la locura más grande Dice que una vez Dice No 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 Dice Eh güey Una vez vio un gato Vio un gato así Y me dijo La neta me dan ganas De agarrarlo Y estrujarlo Me dice Y que le salgan los ojos Y las tripas Ese güey está pirata Lógicamente no lo hace Pero su mente Está pervertida Pinche gordo Me dijo Puras pendejadas Que me traumaron Dice que quiere visitar El panteón Que porque no creen Los muertos Y no creen Los pinches zombies Y yo bien aculado A la chingada Que quiere a las 12 de la noche Que desenterrar un pinche cartucho Chequense nada más Ese hijo de su chingada madre Cabrón A ver si un día Te voy a grabar En pinche video A ver si Que muy huevos Que quiere ir al monte De los oídos A las 12 de la noche No subes cabrón Te va a dar pinche miedo Pero bueno Ahí está Ahí está el reto El reto lo lancé A ver si muy chingón Ya lo dije en pinche video Bueno estas cosas Las cosas que yo recorrecté Los monos Que lastimosamente Me ganaron mi pirámide Me ganaron el nemesis Puta madre Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Y pues nos vemos amigos Chingón no Chingón Bien amigos Aquí tenemos un pequeño update Al video que ya grabé Lo que pasa es que esta bolsa Me la regaló un amigo Son donaciones del Rai Es un compa Que se acaba de unir a nosotros A jugar fútbol Él es grande amigo De mi amigo Perdón De mi sobrino Brian Este cuando Iban a la universidad juntos Pero él se fue para los mochis Y acaba de llegar De los mochis Hace como Que será Como un mes Más o menos Entonces ahí jugando Me dijo que tenía unos juegos Que los iba a tirar a la basura Escuchen bien a la basura Y entonces dije No pues es mejor Échalos para acá Y bueno Estas son las donaciones Es 164 Que si Está bien cochino Amigo de todo Lo tenía guardado Como en un ropero Y ahí se quedaron Como 5 años Todo el tiempo Que se fue para allá Para los mochis Saludos a toda la gente De los mochis Ahí en los comentarios Díganme si hay alguien de allá El control Que le falta Viagra Ya saben Con la palanca suelta Otro control También Con la palanca suelta Le falta Viagra Clásico Síndrome De la intenta 64 El pinche Viagra De las palancas Bueno Ya les mostré ahí Pero acá está Venía con este juego El Zelda Ocarina of Time Pero que creen Rayado Ray Ray mundo Pues si Es la persona Que le decimos Ray Y se llama Ray mundo O sea Que pido No seas mamón Le copié hasta viejo A la chingada Ahí en los comentarios Díganle Ray No seas mamón Nada más así Porque no se merece lo otro Porque me regaló todo esto Así que nada más Díganlo en los comentarios Ray No seas mamón Y después ya le enseño El video La pinche chingadera Esta de la barra esa Para detectar el movimiento La ploga de la tele La fuente De Del Wii Un monito Al parecer era fanático De McDonald's Todo está bien aquí El Wii Que está también Igual que aquel Todo sucio De la chingada Con razón No se va a tirar la basura Pero yo los voy a rescatar Y les voy a dar nueva vida Y les voy a conseguir Nuevo hogar Ya que termine de De con ellos De limpiarlos Y tratarlos bien Este que me encantó La chingona Acá Ay Se andaba cayendo Acá Como que gira Chequense Como el pinche exorcista Ok Acá hay un Un Luigi Y El control Con el Nunchaku Por supuesto Creo que Se juntó acá Sí Ahí está El Nunchaku Y lógicamente El Wiimote Todo funciona muy bien Acá hay otro Luigi Y dejen revir Si hay más No Ya es todo Y bueno amigos Con esto terminamos El update De este Últimas ediciones Ya saben Ray No seas mamón No seas mamón No seas mamón